Cuba Información Cada camiseta, una historia, es una marca de ropa infantil, pero es mucho más que eso, es un proyecto que trata de acercar la cultura cubana, la cultura infantil de Cuba a través de una línea de camisetas para niños y niñas, trata de acercar esta cultura a otras latitudes del mundo, en este caso a Europa y a otros lugares. Y vamos a conversar sobre este interesante proyecto y sobre esta interesante marca, cada camiseta, una historia, con Inchisu Bengoa, que es una de las personas que están llevando adelante este proyecto, Inchisu. Brevemente, ¿qué es Cada camiseta, una historia? Cada camiseta, una historia, nace con dos objetivos. El primer objetivo es divulgar la cultura infantil cubana. Y el segundo objetivo es mostrar los valores que hay dentro de esas historias. Queremos educar a nuestros peques en valores que se cuentan en esas historias. Solidaridad, cuidar al otro, ser crítico con uno mismo y con el entorno, compartir. Entonces, queríamos crear un proyecto donde eso se mostrara y se divulgara la cultura infantil cubana. ¿Y por qué es Cuba el origen de todos esos valores o de dónde se parte para recoger esos valores y extenderlos a otros lugares o, en este caso, a niños y niñas de Europa y de otros sitios del mundo? Bueno, creo que, principalmente, imagino que la vinculación personal que tenemos con Cuba hace que te fijes más en esa isla. Por otro lado, Martí decía que trabajaba para los niños, que son los que saben querer, son la esperanza del mundo. Entonces, nosotros trabajamos para los que saben querer y creemos que Cuba hace un esfuerzo constante para educar en unos valores que en muchos lugares, no sé si se han perdido o se han torcido o se han olvidado o no se dejan mostrar, ¿no? Pero creemos que dentro de la cultura infantil cubana esos valores existen, están, son visibles cuando tú lees las historias, están presentes y en el día a día, cuando tú viajas allí, están, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un nené, viajo con él y a mí me sorprende cuando tú vas allí, vas a los columpios y de repente viene un nen más mayor y le dice, perdona, déjale pasar que es más pequeñito. Pues bueno, son pequeñas cosas que existen y queremos que nuestros hijos, nuestras hijas se eduquen en esos valores, ¿no? Por eso creamos este proyecto y este proyecto se crea con tres elementos. El primero es la camiseta. La camiseta ilustra o se inspira en un cuento, en una canción, en un poema que hemos escogido. Luego está la etiqueta didáctica. La etiqueta didáctica está hecha de fieltro, avalorios, cremalleras, velcros, para que los niños puedan participar de esa historia, poner, quitar, mover, jugar con la historia. Y luego está el tercer elemento, que es un sabías qué, es un texto donde se informa, donde se da más información sobre de dónde viene esa canción, quién es la autora, un poquito divulgar quién está detrás de esas historias. Porque, bueno, tenéis una relación muy directa con autores y autoras de Cuba. Es el caso de Sigfredo Ariel, que es un reconocido poeta, periodista cubano. También conformáis un equipo tanto de diseño como de la propia confección artesanal de las camisetas, que hay que decir, que están hechas de manera absolutamente artesanal. Bueno, cuéntanos un poco este equipo que tenéis. Sí, al principio yo conté con Maite, Maite Atucha, que es la compañera, ahora mismo es el otro 50, no sé, la otra pata del proyecto, que es la que hace todo el diseño, la comunicación, ha creado la página, es la que crea toda la imagen y es la que sabe comunicar, como se puede observar, es la que sabe comunicar cómo queremos que la gente conozca el proyecto. Y luego, cuando se pensó en el sabías qué, nos parecía muy importante, al principio dijimos, bueno, pues podríamos igual escribir nosotras el sabías qué, pero pensamos que era muy importante que esa voz, el que escribía ese texto, fuese alguien de Cuba. Entonces, bueno, escribimos un correo a Sigfredo Ariel, que aparte de ese amigo, y la mayor sorpresa fue que aceptara colaborar con el proyecto. Es un lujazo, o sea, tener contigo a alguien como Sigfredo es un lujazo, porque es una persona a la que personalmente quiero, pero a la que admiro cantidad, entonces, él nos escribe los textos de lo sabías qué, para un poco completar la idea que teníamos. Y luego tenemos gente que colabora de alguna manera, porque ha, por ejemplo, Olga Marta Pérez, que es una de las historias, nosotros empezamos el proyecto con cinco historias. Cada camiseta, una historia distinta. Sí, entonces, la primera colección se llama Primer viaje, es nuestro primer viaje en este proyecto, en esta aventura. Entonces, las cinco primeras historias con las que empezamos es de Pan y Canela, que está inspirada en una ronda infantil, no se sabe muy bien dónde está el origen, pero que la cantan todos los niños de Cuba, seguro. Luego está el zunzuncito, que es uno de los pájaros, dicen que es el pájaro más chiquitico que hay, pero que cuando abre sus alas es como si el arco iris se pudiera ver en él. Y nos inspiramos en la canción de Teresita Fernández, que tiene sobre el zunzuncito. Luego está Barquito de papel, que es la canción Un barquito valiente, lo hemos llevado nosotros a la camiseta, que yo creo que habla de la solidaridad entre los niños, de la amistad entre niños de cualquier lugar del mundo. Luego está Mi gatico vinagrito, que es una canción de Teresita Fernández, que habla, es el amor a los animales. Ella, Teresita, se encontró en una alcantarilla, había un gatico abandonado, y ella se lo llevó a su casa, lo cuidó, lo limpió, le dio de comer, tenía las patitas de otras malas, de estar en la calle heridas, entonces le puso una cajita para que se pudiera mover por la casa, entonces habla un poco del amor a los animales. Y por otro lado, la última historia es La vaca, que es una historia de Olga Marta Pérez, es un cuento, Olga Marta es una autora que se fija en las pequeñas cosas, es una mujer que escribe con la misma ternura con la que hace todo en la vida, entonces se fija en esas pequeñas cosas que todo el mundo pasa inadvertido. Para mí es como una vaca que se pasa la vida esperando un tren, pero habla de una vaca enamorada esperando. Entonces esas cinco historias nos parecieron diversas, diferentes, que contaban algo, queríamos que la gente conociera, y confeccionamos este primer viaje. Es importante que todos los procesos que hacemos son manuales, intentamos que cada camiseta por lo menos tenga dos o tres técnicas diferentes, desde estampación, bordado ruso, tenemos, carvamos sellos y luego los estampamos, no sé, trabajamos con telas como si fuesen técnicas de password, donde, por ejemplo, un zunzuncito son decenas, cientos de plumas y plumas y plumas cosidas, trabajamos con ceras de niños transferidas a la camiseta, bueno, trabajamos con diferentes técnicas para hacer que esa camiseta sea única, y todos los procesos intentamos que sean artesanales, manuales, y jugar un poco con el equilibrio que Maite y yo tenemos, Maite hace una página web con un diseño que para mí es increíble, yo lo veo y me parece imposible de hacer, y yo soy la que trabajo a mano con todo, entonces jugar un poco el equilibrio ese entre lo digital, lo artesanal, también creíamos que era importante. Sobre eso, mezclar, digamos, el diseño más moderno con las técnicas, digamos, más tradicionales, artesanales. Inchiso, tú tienes una relación con Cuba ya de muchos años, indudablemente la relación tuya es con Cuba, es con la cultura cubana, con el teatro, con la poesía, poesía, bueno, de ahí viene también un poco todo esto, ¿no? Sí, pues tendría que empezar desde la infancia, yo creo que Cuba la llevo en el ADN, no sé, no sé, creo que decía un amigo que no soy cubana porque la cigüeña se confundió de lugar, ¿no? Yo tengo una vinculación personal, pues familiar, de amigos, yo he crecido con Cuba ahí, ¿no? La gente cubana estaba ahí y los valores de Cuba estaban ahí y lo que Cuba había, lo que Cuba ha hecho en su país estaba ahí. Por otro lado, siempre he intentado, me gusta mucho, me gusta mucho la cultura cubana. Entonces, en una etapa anterior he trabajado mucho la poesía cubana en el teatro y ahora, pues bueno, sigo buscando cómo trabajar con la cultura cubana. A mí me gusta mucho y me parece que tiene unos valores que sin imponerlos, sin decirlos, sin hacer moralejas, están ahí, ¿no? Por ejemplo, pues mi gatico vinagrito, ¿no? El que tú cojas un gatito de la calle, lo cuides, lo mimes y lo conviertas en un gato bello, no hace falta decir más, ¿no? Esos son los valores que a mí me han transmitido y que a mí me gustaría transmitir a los peques. ¿Hay posibilidad de que este proyecto, Cada Camiseta de una Historia, esté en la Feria de Artesanía de La Habana próximamente? ¿Estáis trabajando en ello? Trabajamos en ello, nos gustaría, cruzamos los dedos, hemos presentado el proyecto al FIART, a la Feria Internacional de Artesanía de La Habana, que se hace en diciembre, antes de la Navidad, nos encantaría, para nosotras sería un sueño, ¿no? El poder ver estas camisetas allí, ver cómo el pueblo cubano lo recibe, y a mí ver a Nenés de Cuba con una camiseta nuestra, ¡buah! Sería ya sueño cumplido, ¿no? Pero bueno, esperar, hay que esperar, sabes que cuando tú te presentas a una feria, presentas y hay que esperar, pero estamos ahí. Bueno, pues para conocer mejor este sueño y este proyecto, cadacamisetaunahistoria.com es la página web donde incluso también se pueden adquirir estas camisetas, colaborar en el proyecto, y bueno, pues colaborar participando, ¿no? en un proyecto que es de acercamiento de la cultura de Cuba, de los valores que están inmersos e inscritos en el propio proyecto político, social, cultural de Cuba, y extenderlo al mundo, y acercarlo a los niños y niñas de todo el mundo. Así que muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. ¡Gracias! 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 POR TERRITORIO